Suavemente Un poquito Suave Besa, besa, besa Besame otro ratito Suave Pequeña Échate pa'ca Dámelo Cuando tu me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Besame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Besame I love what you're doing to me But keep it suavemente Besame, besame Besame otra vez Suave Que quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Besa, besa Suave Besame un poquito Suave Besa, 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 besa Besame otro ratito Suave Kiss me softly You're all that I need Tonight I want you to come home with me Baby when I look you through your sexy eyes Makes me wanna kiss you to the sunrise Suave Ok Papi, papi Move it slowly Alright Ok Bésame Suave Suave Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame I love what you're doing to me But keep it suavemente Suave Suave Bésame otra vez Suave Si quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Boy, can you fulfill my needs Boy, can you fulfill my needs I will kiss you soft and sweet Suave Can you hit your brakes and don't speed I will do whatever you need I will kiss you all along Suave Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame I love what you're doing to me But keep it suavemente Suavemente I love you的 I love to be Suavemente So don't stop it fingers me softly With all your love Suavemente Come on, come on Suavemente Uh, yeah Kiss me baby One more time Suave, 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 suavemente